... Estamos en Aligar mi amor, en esta oportunidad, en línea, con la doctora Daisy Irala, abogada de las familias de las niñas que fueron asesinadas en Paraguay. Buen día, doctora Irala. Elisa Giordano la saluda desde el programa Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sí, buenas tardes, Elisa. Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros estamos desde hace ya unos cuantos días preocupados por la situación de lo que ha ocurrido ahí en Paraguay. Queremos saber especialmente cómo están las familias y cuál es el reclamo y la causa en este momento. Bueno, la situación es extremadamente delicada, es extremadamente grave, es gravísima. Esecutaron a estas dos niñas, esto no fue un accidente, fueron balas del Estado, del Estado que tenía que cuidarlas, que tenía que protegerlas, como muchos otros niños. Y es lamentable que el propio Estado, las propias autoridades estén justificando y estén festejando la muerte de estas niñas. El día que sucedieron los hechos, el propio presidente de la República y todos sus colaboradores más cercanos se trasladaron al lugar donde estas niñas fueron ejecutadas. Y en vez de demostrar tristeza o arrepentimiento o algún sentimiento humano sensible, el mismo calificó como de victoria y de triunfo el operativo. Calificó textualmente como un operativo exitoso cuando él vio ya los cuerpos de las niñas, porque para eso se trasladó más aproximadamente 400 kilómetros de la capital que era el lugar. Entonces, habiéndose trasladado y constatado que se trataban de niñas, él no hubiera festejado. Eso es el primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, todo el enjambre o la favorita de militares, porque es una fuerza armada, militar en conjunto con la policía y en conjunto con otros agentes especializados. Vamos a decir especializados, ya vemos en qué, en ejecuciones, porque no es la primera vez, no son las primeras niñas que las balas de un Estado o las balas de esta jauría de asesinos está quitando la vida. Ya hubo otro niño, ya hubo otro niño, un niño adolescente de aproximadamente 15 años, sordomudo, que también fue ejecutado por estos militares. Bueno, y este conglomerado de militares que fue lo primero que hizo, arruinar, hacer desaparecer y destruir todas las posibles evidencias del asesinato que cometieron. En primer lugar, hicieron desaparecer el supuesto uniforme, el supuesto uniforme de las niñas, porque la verdad que las niñas no terminan en uniforme, las niñas no son deligerantes. Las niñas, según manifestaciones de los familiares, o habían sido traídas, o habían sido buscadas, a los efectos de conocer a sus padres y de pasar cierto tiempo de vacaciones, porque creo que vinieron al final, al término de las clases, porque las niñas estudian en Argentina, las niñas son argentinas, las niñas viven, tienen su casa en Argentina. Se iban a la escuela, tienen sus compañeritos, tienen sus amigas, tienen sus profesoras, que pueden dar fe que las niñas tenían vida en Argentina. No es como el Estado paraguayo las presenta, los generales, porque son los generales los que se expiden la vida de eso, sobre la situación o las circunstancias. De los últimos momentos de vida de estas niñas, calificándolas como miembros, abatimos a dos miembros importantes, abatimos a dos miembros importantes de la guerrilla, de 16 y 17 años. Así eran las noticias que nos traían en el primer momento, o sea, que mintieron hasta en la edad. Y procedieron a no realizar la autopsia como está establecido en los protocolos recomendados por las Naciones Unidas para este tipo de casos. Se pueden leer que es uno de ellos el protocolo de Minnesota, que sí o sí se tendría que haber practicado, por ejemplo, una autopsia inmediatamente, inmediatamente y con personal especializado, porque obviamente ellos van a conformar otra vez con sus propios médicos forenses, que es lo que quieran, y obviamente que no van a decir, ah, no, tenían dos balazos, las niñas eran de 17, 18 años, y eso dijeron hasta que aparecimos nosotros, ¿verdad? Hasta que aparecí yo, que me contactó la familia desde la Argentina, y dicen, no, doctora, las niñas tienen 11 años, acá están los documentos, ¿verdad? Inclusive ya yo exhibiendo los documentos de las niñas, es que estos generales asesinos seguían sosteniendo en todos los medios que las niñas no tenían esa edad. Y cómplice de eso, obviamente, el médico forense del Ministerio Público, el médico forense que examinó primeramente el cuerpo, que es tan responsable de esta barbaridad como los generales, porque él sale a convalidar una cosa que no era cierta, a convalidar que ya eran mayores, una terminaba 18, la otra 15, estaban así, ¿verdad? Seguimos en comunicación telefónica desde Paraguay con la doctora Daisy Irala, abogada defensora de las familias de las niñas María del Carmen y Lilian Mariana Villalba, de 11 años de edad. Se hizo, se hicieron los análisis nuevamente en Asunción, se sumó los cadáveres que fueron, los cuerpitos de las niñas fueron sin ningún respeto, fueron puestos en unas especies de cajas, cajas duras, semejantes a la madera, vamos a decir, y fueron puestos como tumbas en tumbas en... o sea, que es una cosa muy dolorosa, es terrible lo que hicieron estos militares, y solapados, consentidos, y apoyados, y encalzados por el gobierno de Mario Apto Benítez, y por la fiscalía, inclusive por la Secretaría de la Niñez, inclusive por la jueza, que cuando estableció la sumación de los cuerpos nos hemos vuelto a presentar con carta poder de las madres, porque son dos madres, me he vuelto a presentar con carta poder de las madres, acompañado del hermano de esas madres, tío, sanguíneo de las niñas asesinadas, con acompañamiento, con su licencia, que estuvo en el primer momento, en alguna manera y tampoco podía creer cómo se estaba comportando la jueza, me echó, me expulsó del lugar, no permitió que yo como abogada participe de la toma de muestras que se iba a hacer de esas niñas, tampoco permitió que participe el hermano, o sea, que el tío de las niñas, el tío sanguíneo, y tampoco permitió que participe el consul, ¿verdad? Yo hasta hoy día no tengo un acceso íntegro, un acceso íntegro a las actuaciones, se me niega toda información, es más, ya en la morgue cuando yo le requería al fiscal del fino que me dé algunas actuaciones para que yo pueda mirar las autopsias, me dijo que ellos iban a analizar primero qué me van a dar, qué información es lo que me van a proporcionar y qué no, porque no tengo acceso a nada. Claro, incluso lo que sabemos también es que, bueno, esto que usted está comentando demuestra la complicidad de las autoridades, cosa que es inadmisible. Todos los cuerpos de las chicas fueron enterrados en una fosa común, en el cementerio municipal de Viva. Tengo entendido. No sé, dos horas, sin hacerse ningún, sin esperar, eso es lo que yo le reclamé al fiscal, le reclamé a usted, ¿por qué no esperaste? Que por lo menos seis horas, la verdad que el protocolo dice 24 horas que tienen que esperar, ¿verdad? Porque estas niñas no murieron de enfermedad, no murieron en el hospital, con sospecha de COVID, con alguna sospecha de alguna enfermedad, no, estas niñas tuvieron una muerte violenta, entonces hay toda una regla o unos protocolos que aquí, en cualquier parte del mundo, se debe seguir. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió urgentemente un informe ahí a las autoridades, ¿no es cierto? Y tengo entendido que no me consta porque como solamente me estoy leyendo por los medios, pero las autoridades acá, ¿qué terminaron haciendo? En vez de aclarar las muertes de la niña, ellos lo que están buscando es cómo justificar apoyados, apoyados por varios senadores de la República. Ojo, que acá también hay varios senadores que deben ser responsables morales de este tipo de actos extrajudiciales, porque son los que están justificando, justificando, que fue correcto el actuar de la FTC. Imagínense la gravedad que fue correcto el actuar, que la responsabilidad no es de los militares, dice. La responsabilidad quiere trasladar sobre la familia. Entonces, bueno, entonces también hay que ver la responsabilidad. Y si bien es cierto, la responsabilidad de esos senadores que están fomentando este tipo de ejecución. Entonces, cuando llega el informe de la Comisión Interamericana, el pedido de informe, digo yo, el llamado de atención, no sé cuál es el cuerpo, solamente le comentan que vino un pedido de informe, no lo sabemos. La verdad es el contenido. La Fiscalía es armar una causa penal a la familia. Fíjese lo grave, cómo el poder político instrumentaliza el poder ejecutivo a esos otros poderes, al poder judicial, para que en vez de llamarlo a la familia y darle una explicación, de pedirle las disculpas y ver que sea transparente y garantizarle que va a haber una investigación y que este crimen a trono va a quedar impune, lo que hace el Estado paraguayo es crear una causa penal instrumentalizando al Poder Judicial para perseguir a esa familia que ya tuvo la muerte de dos niñas. ¿Ustedes, doctora, tienen algún conocimiento de acciones o algún pedido que haya hecho, en este caso, la Cancillería Argentina, digamos, en resguardo de que las niñas eran argentinas, han actuado de alguna manera o no tienen ninguna información al respecto? El consul es el que estuvo con nosotros acompañándonos en todo momento, afortunadamente, gracias justamente también a la presencia del consul, de que se dieron pequeños pasos, o por lo menos no nos echaron ya de toda la morgue, vamos a decir, nos echaron de una partecita nomás, pero de la Cancillería, de la Cancillería, sí, no me consta la nota, sé por los medios que vino un pedido para que se remita la brevedad posible, y el informe de la autopsia, ojo, que la autopsia es hecha por el Ministerio Público, por el mismo médico que ya había catalogado que las niñas tienen 17 y 18 años, cuando que el protocolo de Minnesota, que es recomendación de las Naciones Unidas, que se debe aplicar en este tipo de casos, establece que se tiene que conformar un equipo especializado, con médicos especializados, con antropólogos, con toda la organización posible, para que se pueda levantar y se pueda hacer una autopsia realmente. Pero, sinceramente, yo como abogada agradezco, claro que agradezco que la Cancillería argentina vele de esta manera posos con nacionales, porque yo no creo que la Cancillería paraguaya mueva un dedo si la situación fuese a la inversa. Es una situación sumamente preocupante, tanto para nosotros como para ustedes, les queremos desde llegar todo nuestro apoyo a las familias, a ustedes, y vamos a estar atentos a lo que suceda, porque, bueno, este programa es de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y ustedes sepan que nosotros estamos siempre muy cercanos a todo lo que le pasa al pueblo paraguayo. Les agradezco, doctora Daisy Irala, por este tiempo y a disposición. Gracias, gracias.